Calzada de su uniforme, con las condecoraciones que muestra su rango de teniente coronel, Marisol Chalas, la primera dominicana en pilotar un helicóptero Black Hawk, no olvida sus raíces. Yo tengo tanto orgullo de ser dominicana, y yo siempre digo a las personas que sí tengan orgullo en lo que ha logrado, pero nunca se olvide de donde vino y también sea un lilde. Con apenas nueve años de vida, Marisol se trasladó desde Baní hacia los Estados Unidos con sus padres y hermanas, pero aún así siempre mantuvieron vigente las costumbres de su país de origen. Comíamos zancocho, mondongo, bacalao, arroba, habichuela, carne, tostones, así que en la casa siempre y hasta este día, cuando yo regreso a casa, mami siempre me va a cocinar un zancocho o un mondongo y papi también me va a hacer lo mismo. Más allá de que su labor dentro del ejército de los Estados Unidos es bastante exigente, Marisol viaja unas semanas al año para visitar su país. Usualmente me quedo con papi, porque papi, él pasa tres semanas en Santo Domingo todos los años. Yo no puedo tomar tres semanas, pero si voy me quedo con él, pero trato, voy a ver toda la familia, que es la de mami, la de papi, así que no deberás vacaciones más encontrarnos o reuniéndonos con mi familia. Pero lo que más disfruta de volver a su país de origen es volver a sentir esa cálida bienvenida que le dan las sonrisas de las personas con las cuales se topa y la humildad de éstas. Yo creo que de veras es qué felices están las personas, siempre están felices. No importa lo que pase, siempre. Y la humilidad también, que son tan humildes. Yo creo que alguna vez se nos olvida a nosotros qué es lo más importante. Y cuando yo voy a República Dominicana, cada vez que voy, alguien me va a ofrecer una presidente, alguien me va a ofrecer comida. Así que es lo simple que viven, pero lo... Y qué importante es la familia. Y claro, el ambiente, las playas, no voy a decir que no. Y el merengue. Dentro de este último detalle, Marisol comenta que disfruta mucho bailar, principalmente los ritmos tropicales, dígase merengue, salsa y bachata. Y que, aunque no es lo normal dentro de los Estados Unidos, esta música ha tenido mucha aceptación. Me encanta bailar, pero no lo hago suficientemente. Supongo que allá en Estados Unidos tal vez no tienes tantas posibilidades o tantas escenas en las cuales lo puedas hacer. No, es como en Santo Domingo, el malecón. Pero sí hay muchas... Yo creo que la cultura hispana en totalidad atrae mucho a otras culturas. Así que usted ve, los americanos quieren bailar merengue, quieren bailar salsa, bachata. Yo voy a dejar mi ropa a limpiar a un cleaners que es americano y ahí tienen bachata atrás. Así que yo creo que la música de nosotros, porque es tan contenta, siempre atrae otra... Así que sí hay lugares para bailar, pero no tanto como allá. Reconocida por ser la primera dominicana en pilotar un helicóptero de guerra Black Hawk, Marisol pasa sus días en plena cuarentena, centrada casi exclusivamente en su trabajo, dadas las medidas que limitan el contacto social. Bueno, no he estado en cuarentena porque voy al trabajo todos los días. Ah, ok. Sí, yo trabajo para el Pentágono, así que todos los días voy allá. Pero sí, claro, no estoy con las amistades, no salimos a comer. Así que eso es lo único que da pena. A mí hablamos como estamos tú y yo, igual con mi familia en Boston, pero no podemos decir, hey, no podemos encontrar esta tarde a ir a comer. Así que lo mismo que la otra. Aunque no tiene hijos, ni esposo, Marisol Chalas disfruta de sus amistades, sus cachorros y su trabajo. Y dos perritos. Vivo con mis dos perritos aquí. No estoy casada. Parece que Dios tiene otros planes para mí. Ok. ¿Cómo se llaman tus perritos? ¿Cuáles son los nombres? Esta es Bella, se llama Bella. Y Max que está abajo, el varón es Max. Marisol logró cumplir más sueños de lo que alguna vez soñó, siendo una niña de nueve años proveniente de Baní. Es a partir de ahí que ella sigue creciendo, entrenándose y estudiando para alcanzar la posición que hoy posee. Pero dice que aún tiene muchos sueños por lograr. De sueños, yo soy bien dichosa que es, yo creo que he alcanzado sueños que son mucho más de lo que yo pensaba que esta niña de Baní hubiera podido, ¿cómo se dice? ¿Alcanzar? Alcanzar, sí. Pero quisiera ser coronel, porque ahora soy teniente coronel, y si se puede ser general, sería la primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!